Mi nombre es Jacqueline Saborido. Esta soy yo antes de que me chocara un conductor intoxicado. Antes de que me sacaran del auto quemado que le quitó la vida a dos amigas. Antes de necesitar más de 40 operaciones. Esta soy yo cuando mi vida era como la de cualquier otra persona. Y esta soy yo después de haber chocado con un conductor intoxicado. Por favor, no tomes y manejes. Nunca. Gracias.